La alcaldía me contesta la señorita, la alcaldía mayor de Bogotá. Soy Aida, por favor, me están matando. Llámelo a los medios de comunicación. Habla con una resbalda. Acaban de dispararnos con una bazuca, por favor. ¿Usted alcanzó a ver con qué tipo de armas disparaban, doctora Aida? Una cosa, como una cosa larga, como un culo largo disparaba. No era revólver, no. Como una bazuca, ¿sí? Una cosa terrible. Por favor, hagan algo. La Unión Patriótica nace de un proceso de paz, para la paz. Y lo vuelven, pues añicos con la guerra. Todo influye, todo tiene un sentido. Mi abuelo siempre me hacía leer los editoriales de la prensa. Siempre me hacía aprender quiénes eran los ministros. Y cuando iba por las once, él siempre me preguntaba eso. Y tenía que saber quién era el ministro de obras, quién era el ministro de gobierno, etc. Pienso que fue una preparación en directa que hizo mi abuelo. Y era muy simpático. Pero después llegamos a la Universidad Nacional. Igual, entonces estaba la Federación Universitaria Nacional, la época de la FUN, la época dorada de la universidad. Y cada facultad tenía sus dirigentes estudiantiles. Y luego todos confluíamos en el Consejo de la Universidad Nacional. Y la Universidad Nacional hacía parte de la Federación Universitaria Nacional. Bueno, después de la universidad, entonces nos toca trabajar. Y vamos, yo el primer empleo que conseguí fue el Ministerio de Educación Nacional. Pero aprendí tanto que la universidad no me había enseñado la vida de los campesinos, el sufrimiento de nuestros niños, los niños que tenían que caminar 5 kilómetros y su padre 5, encontrarse para almorzar. Y bueno, todas esas cosas que nos enseñó el sufrimiento y los problemas que tenían los campesinos. Entonces pude conocer todo el país, en lancha, en burros, en el macho de Mauro, en el camión que llevaba los víveres para la vereda. Lo que no conocí fue porque no quise o porque mis hijos estaban enfermos. En ese momento no podía viajar. Así que nos llegamos inmediatamente al sindicato, al ministerio. Hicimos la primera huelga en 1973, una hora. El tiempo tituló en su primera página, una hora para una burocracia. Y éramos los trabajadores del Estado, no teníamos código del trabajo, no teníamos horario de 8 horas. Habían compañeros en Acacias Meta, por ejemplo, que trabajaban 24 horas al día, 365 días al año. Era un poco una esclavitud muy, muy, muy sofisticada, sobre todo en el sector educativo. Bueno, ahí entonces, estando en el comité intersindical, el movimiento sindical toma mucha fuerza a finales del 70, el 78. El día antes fuimos al apartado y encontramos un sobre con una amenaza. Los vamos a matar por traidores a la patria. ¿Pero qué estamos haciendo? Pues mañana hay un paro y una hora, pero tampoco en el medio de la patria no somos. Estamos teniendo salarios y estabilidad. Pero después empezaron a llegar a nuestras oficinas, en el Ministerio de Educación y en las oficinas de la ISAB y en otras oficinas donde teníamos dirigentes sindicales, a preguntarnos la dirección, cuántos hijos teníamos, dónde estudiábamos. Bueno, ¿y ustedes para qué creen eso? Somos del DAS de la oficina laboral, para cuidarlos. No, muchas gracias, no nos cuido. Y empezó, incluso a veces nosotros notábamos quiénes nos seguían. En el 85, Juan Gustavo Vélezalio Betancur, en el 86 fundamos la CUT. Y FENALTRASE, la Federación de Trabajadores del Estado, entra toda a la CUT, así como la CSTC, la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia. Sí, los sindicatos eran un peligro. No hacíamos, éramos muy jóvenes, nos encantaba reclamar y todo eso. Y eso era terrible, ¿no? Nosotros decíamos, pero ¿por qué nos amenazan? Así que se conforma la CUT en el 86, en el 85 la Unión Patriótica, y avanzamos en un proceso unitario muy importante. Pero, pues esto, primero, pues en la CUT se sigue fortaleciendo, y yo creo que esto lo vieron como un peligro. La fortaleza de los sindicatos, de los trabajadores, entonces empiezan a matar dirigentes sindicales. Y al tiempo mataban a los de la oposición. Entonces en el 86, cuando realizamos las primeras elecciones con la Unión Patriótica, claro, el auge fue mucho. Por primera vez llegaban 14 parlamentarios entre Cámara y Senado, de la izquierda. Esto fue un hecho sin precedentes. Era algo muy coordinado. Mataban gente en la Guajira y mataban gente en el Amazonas. Se podían matar en Chocó y en Arauca, y en Cotinamarca, y en el Huila, y en el Valle. Es que nadie se escapaba. Pero habían cosas, empieza esa represión muy fuerte, muy dura. Y bueno, caen, después de tantos años, más de 5.000 militantes de la oposición. Cientos de desaparecidos, gente muy amenazada. Nuestros hijos lo llevaban muy mal, muy mal. Desde niño, yo me acuerdo que el día que mataron a Jaime Pardo Leal, mi hija lloraba mucho. Porque Jaime siempre, que la tenía en la Federación, que llegaba, le hacía, ¡eh, nenita! Le hacía así en el pelo. Y ella decía, el señor que me hacía así en el pelo, lo mataron. Mamá, pero están matando a tus amigos. Yo ya tenía 10 años. Mamá, matan a tus amigos. ¿A ti qué te va a pasar? Estaba en el colegio. Y además, en esa época de la historia de Colombia, hubo una época de la historia de Colombia que por cuestiones también de mi familia nos tuvimos que ir del país. Yo estuve cuatro años fuera de Colombia por amenazas. Ahí, entonces, pasamos ya al año 90, cuando la séptima papeleta. Entonces, vienen a convocar las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente. Me acuerdo de ahí, como una mujer admirable. No sé, siempre la he admirado muchísimo. Y en ese momento me acuerdo que ella generó unas discusiones súper importantes que nos llevaron a tener la Constitución que hoy tenemos. Pero recibimos muchas elecciones de los campesinos que llegaban, de los indígenas, de las prostitutas que visitaron la Asamblea, de sus problemas, de las cosas. Fue algo excepcional, porque además era la participación colectiva. Cuando estaba en la universidad y me preocupaba tanto como porque la Constitución se hiciera realidad y los derechos, etc., me entró también una obsesión por la vida. por investigar por qué en Colombia la vida no tenía valor. ¿Por qué alrededor mío estaban matando a tanta gente y eso no significaba nada para nadie? Bueno, me decidí por el derecho porque entendía que era la carrera que me iba a permitir poder ayudar más a los demás y servirles desde lo público, que era también como una mirada fija que yo tenía. Y estudié en la Universidad de los Andes, allá tuve la oportunidad de tener profesores maravillosos y de vivir mientras estudiaba el proceso de la Constituyente. Yo creo que incomodaba en varias partes. Incomodaba en el Consejo porque hacíamos debates frente a la corrupción. Incomodaba en la vida política porque era la presidenta de la Unión Patriótica. Estábamos en una situación de asesinatos casi todos los días. Había momentos y semanas en las cuales nuestras reuniones eran en cementerios. Es muy doloroso, pero sí. Así sucedió. Yo creo que muchos resistimos por una formación política que teníamos. Por la concepción de que este país había que cambiarlo y no se le podía dejar a los que habían nos fluctuado el poder todo el tiempo. Cuando todas estas amenazas se arrecian y hay varias, dos personas se acercaron al Consejo a decirme que me iban a matar, que el grupo estaba aquí, los denunciábamos, iban y los encontraban y los dejaban ir porque yo no me los denunciaba por intento de homicidio. Pues que los iba a denunciar, no me habían disparado, pero estaban en los hoteles. Yo salía muy temprano, generalmente llegaba muy temprano a mi trabajo y ese día salíamos por la autopista norte. Cuando salimos al tercer puente, yo vivía Millá del Prado, barrio de clase media, mis vecinos todos trabajaban, unos en el DANE, otros en las aduanas, otros en el Agustín Codazzi, etcétera. Y vemos que hay una camioneta verde como el del acueducto de esa época, parqueada y cuando pasamos entró. Cuidado esa camioneta. La vimos desde el primer momento. Cuidado esa camioneta. Yo me acuerdo que llevaba unos papeles porque iban a cerrar al Hospital Santa Clara y lo íbamos a defender con todo. Y llevaba un espejo porque, bueno, las mujeres siempre nunca nos alcanzamos a arreglar, entonces, aunque no tengamos arreglo, de todas maneras tratamos ahí. Y la camioneta se veía por el espejo. Esa camioneta, esa camioneta. Entonces, uno de los escoltas dice, voy a mirar, puede ser del acueducto. Entonces, él mira y dice, no, no es del acueducto, no tiene las letras del acueducto. No llevábamos en un solo carro, generalmente cargaba dos. Ese día, el otro carro estaba en mantenimiento. Estaban cambiando el aceite y los que sabían eran los que sabían en el concepto. Yo llevaba en un solo carro. Y, bueno, pero íbamos muy pendientes porque era muy raro que ese carro hubiera entrado detrás de nosotros. Estábamos acostumbrados a que nos siguieran taxis, carritos con niños y una señora, los viejitos, todo. Pero sabíamos que nos estaban haciendo seguimiento en taxi scooper. Bueno, casi siempre nos esperaba un carro por ahí a la salida, pero este carro así, no, ya era como demasiado. Entonces, claro, lo tuvimos con mucho cuidado y de pronto se desapareció en el tráfico de la autopista y no volvió a aparecer el carro. Ah, yo guardé el espejo y me puse a leer lo del Hospital Santa Clara. Estaba leyendo el documento cuando el escolta que va atrás era un jeep grande. Aquí estaba el chofer, había un escolta, yo iba en el centro y atrás, en los asientos donde uno se mira así a frente, iba otro escolta. Él grita, nos disparan con una bazooka. Entendido que iba en el centro, pues volteo a mirar y encuentro que había un tubo largo que me apuntaba así como el tubo de una canal. El hombre que iba atrás, que iban tres, iba uno que manejaba a otro lado y un hombre en la volqueta, en la volquetica, que era una camionetica pequeña, que se le veía un casco amarillo como de obrero. Ese se había parado, estaba con todo y casco y tenía una cosa aquí larga que le salía y ¡pum! Yo no alcancé a ver el disparo porque inmediatamente cogí el teléfono, el radiotelefono que había en el carro y hundí una, era una consola. Toco la tecla de la alcaldía, me contesta la señora interalcalde mayor de Bogotá, soy Aida, por favor, me están matando, llámelo a los medios de comunicación y entonces la señorita dice y yo le paso a la policía metropolitana, todo el mundo gritaba. Entonces pasa a la policía metropolitana, me contesta el mayor Arias y me dice no se mueva de ahí concejal, ya le mandamos el operativo. Sí, eso fue horrible. De todas maneras sentimos una enorme explosión. Pero ¿qué pasó? Entonces, Eduardo que está atrás que era la escorta me dice dispararon, no nos dieron, pero él también estaba como fuera de sí. Y bueno, no sabíamos qué pasaba, nos seguían golpeando como si estuviera cayendo piedra, pero eran balas. Después, él dice, nos están disparando, nos disparan con revólver. Entonces los dos que iban adelante disparaban y el que había fallado también disparaba. El carro fue más o menos haciendo unos 40 impactos de balas según la investigación que mandó la policía. Y daban mucho al punto de la gasolina y las llantas, pero las llantas eran blindadas, no se desinflaban, sino que se endurecen más. Ahí cuando tampoco sabíamos qué pasaba. Y en ese momento que cuelgo del teléfono llamo a Felipe, un periodista que estaba en segundo en el programa del 6 AM, 9 AM, que yo no sé si existe ahora. Ah, sí, creo que sí. No lo digo casi nunca porque ya sé lo que van a decir. entonces ya ahí me dice Felipe, un momentito, un momentito, pasa Darío Esmendi, pasó Darío Esmendi. Habla con un bar de espalda, acaban de dispararnos con una bazooka, por favor. ¿Usted alcanzó a ver con qué tipo de armas disparaban, doctora Aida? Una cosa, como una cosa, como una cosa larga, como un culo largo disparaba. No era revólver, no. Como una bazooka, ¿sá? Una cosa terrible, por favor, hagan algo. Los periodistas dicen hagan algo, hagan algo, miren hacia la séptima, va al carro. Y bueno, no hicieron nada. Bueno, yo no sé qué haría, en todo caso, no cogieron a nadie. Se decide que tengo que salir porque el atentado lo pueden repetir en horas. Entonces, al segundo día salgo y bueno, yo llego a Suiza, pido al asilo político y me he desconcedido. Al mes estaba asilada política. Y bueno, llegan mis hijos, igual les dan el asilo y me quedo en ese país y empieza otro capítulo de la vida. Y alguien, muy querido por también haber sido desterrado, un abogado muy brillante que ahora está en Colombia, me dijo, tan pronto llegué, en el exilio hay dos posibilidades, te hundes o sales a flote. Y entonces, había que salir a flote. Después, en el año 2000, Eduardo Cicuentes fue nombrado defensor del pueblo y me llevó con él. Y ahí nos metimos en otra institución hermosa que es la Defensoría del Pueblo. Yo decía que había dos instituciones hermosas creadas por la Constitución, una la Corte Constitucional, hoy la, y después la Defensoría del Pueblo. Y después la más hermosa, la Unidad para las Víctimas, que es en la que estoy ahorita. Desde el año 2006 hasta el año 2011, cuando ya en el gobierno del presidente Santos se vuelve y se radica el proyecto de ley, pues acompañamos toda esta discusión con las víctimas. Entonces, pues para mí estar hoy acá en la Unidad para las Víctimas es como un destino, pero es un destino que finalmente yo vengo trabajando hace muchos años. Sin embargo, es ya aquí en la Unidad para las Víctimas en donde me tengo que ocupar de ese dolor, de ese daño, más allá de lo humanitario, donde nos tenemos que ocupar de lograr que esa persona sienta y sepa, además, que lo que le pasó nunca debió haber pasado. Pero veía muy lejos el regreso. Un país donde se seguían haciendo cosas terribles, los falsos positivos, seguían matando dirigentes sindicales, todos los días registrábamos en el caso más importante y emblemático de la OIT. Nadie en el mundo ha tenido una tragedia de los trabajadores colombianos. Y ahí me acerqué al Congreso que estaba en ese momento discutiendo la ley de justicia y paz. Y yo, con mi obsesión por los derechos humanos, los derechos de las víctimas, me metí a fondo a tratar de que la ley de justicia y paz tuviera más en cuenta los derechos de las víctimas. Y ahí fue donde en el país empezó la discusión sobre la justicia transicional. Pero hubo una luz el año pasado, o dos luces. Una, el inicio de los diálogos de paz, que me pareció que en algo se veía, por lo menos en ese profundo túnel de la complicación y del conflicto colombiano y de la vida en Colombia. Y dos, cuando en agosto del año pasado deciden devolver la personalidad jurídica a la Unión Patriótica. ¿Qué es lo que está a nuestro alcance para que el partido, las víctimas de la UPE sientan, entiendan que para nosotros es prioritario como Estado repararlas, restituir esos derechos que nos corresponde como Estado, como gobierno, derechos políticos, pero también otros aspectos que tienen que hacerse y que tienen que trabajar de la mano y es lograr romper la estigmatización que todavía permanece frente a este partido político y a sus miembros y a sus víctimas. Hay toda una estrategia de trabajar sobre romper esa estigmatización, sobre lograr una cultura, digamos, de memoria sobre lo que fue el partido, lo que fueron esos líderes asesinados, lo que fue esa fuerza política y lo que pues está, finalmente persistió resistió durante tantos años y que ha permitido que hoy pues estén también buscándose una alternativa de poder nuevamente. pero cuando se decide volver es en otra reunión que la gente empezó a decir mira, tenemos que volver, no se puede dejar, nos dan la personalidad jurídica, hay que volver a hacer política y bueno, primero la familia, salta toda, inmediatamente se volvieron locos, pero ¿qué les pasa? Bueno, pero resolvimos entre todos regresar, regresamos algunos y yo no pensaba y yo no pensaba quedarme, yo pensaba venir, venir al Congreso de la Unión Patriótica y volverme y hacer todo lo que podamos para que el proceso de paz sea definitivo y que sea una paz duradera y podemos ayudarlo adentro, afuera, donde estamos. Estar hoy aquí en la Unidad para las Víctimas con la posibilidad y capacidad de acercarnos a los daños, al sufrimiento y al dolor inmenso e irreparable, tendríamos que decir que se causó al movimiento político UP, para mí es una oportunidad y lo es también porque el daño no solo se le causó a ellos y a ellas y a sus familias y a los los que hacían parte de todo este movimiento sino se le causó a la sociedad a la que le negamos la oportunidad de pensar que la vía política era una alternativa que todos valorábamos como un patrimonio. Es un hito sí que haya decisiones judiciales que empiezan a reconocer que el partido se acabó porque no había miembros del partido y porque realmente era una oportunidad estaban representando una oportunidad de alternativa de poder seria, alternativa de poder social realmente desde las regiones, desde las bases y que pues el país se asustó con esa alternativa y decidió eliminarla. las cosas cambiaron en muy poco tiempo podemos decir en media hora y bueno cuando la gente Homer dice y hemos decidido que sea nuestro candidato a la presidencia yo fui la primera sorprendida. y esa emoción esa discusión ese reencuentro ese todo ese volver a respirar este aire y todo pum dije no yo no soy la persona que voy a desinflar el congreso voy a inflarlo y nos vamos. Poderme sentar frente a estas personas estos sobrevivientes como esa ida poder oírla a ella poderla oír a ella con sus sueños intactos con sus sueños intactos son como los sueños de lo que ella hubiera querido que fuera el país hace 15 años o un poco más y que todavía no ha sido. Que todos ojalá alcanzáramos algún día la igualdad y que pudiéramos vivir en un país donde saliéramos a los parques y no tengamos miedo donde podamos ir a las costas nuestros campesinos puedan conocer el mar nuestros campesinos andinos puedan ir al mar y nosotros podamos ir al Amazonas y nos juntemos de Chocó y vayamos a la Arauca tenemos un país maravilloso. Entonces esa ilusión que está en los ojos de Aida esa ilusión que ella tiene de ganar el tiempo digamos de recobrar el tiempo que estuvo en el exilio recobrar el tiempo por la vida de tanta gente que que dio su vida finalmente por esa causa a mí me para mí es un privilegio estar cerca de eso. Y todos estos factores han hecho que nos quedemos que aceptemos un reto y que bueno no importa es decir queremos que muchas de las cosas que aprendimos puedan ser aplicables sin que eso constituya un implante porque todas las regiones del mundo son distintas todos tenemos una cultura diferente vemos y perseguimos las cosas de una manera buena o mala diferente y todo para los otros pero aspiramos a que lo poco que aprendimos porque nos metimos en el corazón laboral en el corazón de las leyes en el corazón de todo podamos hasta cierto punto aplicarlos porque he visto que los grandes dirigentes o mal dirigentes de este país van y aprenden las cosas buenas pero para ellos y nunca aplican las cosas para todos. Para mí es reparar a la UP o empezar a caminar ese camino que además es un camino que tiene que ser caminado de la mano el Estado no puede tomar la decisión de manera unilateral es un camino que tendremos que recorrer juntos pero esa perspectiva y pensar en esa posibilidad para mí es la oportunidad que nos estamos dando como Estado y como sociedad de ponernos en paz con el pasado de pensarnos un presente diferente un presente realmente democrático y pensarnos un futuro en donde podemos entre todos construir un país mejor para quienes lo habitamos. Han invadido la sede donde está parte del Partido Comunista donde tenemos nuestra sede profesional de la Unión Patriótica pues el lunes a la madrugada a la una de la mañana se llevaron al celador lo patearon le dijeron que lo pateaban por ser comunista y luego lo presentan entonces al fiscal y bueno se dan cuenta de que es prácticamente un allanamiento sin orden judicial pero luego lo suelta lo manda a llevar unos papeles se presenta y otra vez lo golpea y esto nos parece que se sale de todos los canales estamos buscando al general Palomino no nos ha contestado por teléfono pero esperamos hablar directamente con él le pedimos la audiencia a ver públicamente nos tienen que decir por qué han hecho esto la policía con diarante